Babi Etchecopar, el sacerdote Paco Olveira que se niega a darle comida a los que votaron a Javier Milei, fue denunciado por defraudación, incitación a la violencia, atentar contra el orden democrático y por usurpación de título, porque no sería sacerdote de verdad. También hablan de periodistas kirchneristas que están nerviosos porque se les termina la pauta entre ellos Roberto Navarro que recibió 1.817 millones de pesos a través de empresas kirchneristas donde se encuentra involucrado él. Bloguero de moda Thomas Rebord con su sociedad anónima, Grupo Criolla S.A. Bueno, escuchame una cosa, ¿qué novedades tienen? Bueno, a propósito de seductor, Babi, te quiero presentar la historia de Paco Olveira. ¿Quién es? El sacerdote que había dicho que ni se les ocurra a los votantes de Mileia. Dice su hijo de puta. Sí, porque esta mañana me enteré que una de las personas que había hablado en tele, yo te conté del tema. Paco Olveira recibe aquí a la madre, ¿verdad? De la fundación, de algunos lados. Mirá, tengo listado. Recibe plata de el programa Producir, que es un programa que inventó Alberto Fernández para combatir la violencia de género. No sé, el Paco, el Paco... Digo, Alberto, que se vaya a España, pero ahora hay que volver a Comodoro Pia una vez por semana, mínimo. 1.119.950 pesos solo en el 2021. 1.469.116 pesos del programa del Centro de Atención y Acompañamiento Comunitario. También recibió 300 tarjetas de NACOM, manejaban temas telefónicos, acceso a internet, computadoras. Un subsidio de Jorge Ferraresi para adquirir electrodomésticos, muebles y equipos. También fue parte y la cara del Operativo Invierno 2020 y era el que le daba la misa a los presos políticos como Julio De Vido, José Francisco López, Caballo Suárez, Pata Medina... Un tipo de mierda, va. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el tipo? El tipo se llevó la guita y ahora anda libre, sigue siendo sacerdote, va papa, ¿qué es? Entonces, él acaba de ser denunciado, por el informe y por algunas cuestiones que dijimos acá en la radio, en el juzgado de Quilmes, de Luis Armela, por defraudación, incitación a la violencia, atentar contra el orden democrático y además por la posible comisión del delito de usurpación de títulos. ¿Por qué? Porque yo te conté que en el 2019 la diócesis de Avellaneda lo apartó. Entonces, él da misa, vestido como uno más. La pregunta es, ¿la dónde ha vestido como uno más? Porque se hace el canchero y quiere demostrar... Porque no es cura. Bueno, ahí está el tema. Porque si te echan de una diócesis... No podés. No pasó. No podés dar la eucaristía. Hay temas también privados, ¿no? Bueno, pero el tema es que yo hablo con un argentino que está en Escocia. Hablé con varios que están afuera y le mandan dólares porque él tiene una fundación. Y cuando vieron lo que había dicho de los votantes de Milay, dijeron, ché, escúchame, yo no te quiero mandar. ¿A quién le estoy mandando los dólares? ¿A la iglesia católica o a un puntero político? No, los dólares son para él. Olvídate de la iglesia católica. Bueno, y es una cuenta bancaria que maneja a Mor Veyra, que es su hermana radicada en España. Había ido también al agua escondido, ¿ustedes se acuerdan? Cuando el verano pasado se fue hasta el agua escondido, había hecho una huelga de hambre. Y ahora pregunto, en esa cuenta que maneja a Mor, ¿cuánta guita tiene? Ah, bueno, ojalá que con esta causa judicial se sepa. Lo primero que hizo al enterarse que se hablaba de él, y que, bueno, primero cuando yo lo llamé, el otro día que estuve buscándolo en Merlo, me dijo, ¿qué viniste con el Falcon Verde? ¿A vos? ¿Vos sabés que estos hijos de puta del kirchnerismo, cuando lo agarrás robando, ven el Falcon Verde? No, el azul con las puertas blancas de la policía, es el verde. ¿Viste que se esconden? ¿Qué hijos de puta? Sí, psicopatean. Igualmente está Luis Petri ahora en defensa. En defensa. Espero que le den el lugar a las Fuerzas Armadas, a la policía, a la gendarmería que se merecen. Y espero que se termine, hay que apoyar mucho a mi ley, ¿no? Espero que se termine este verso asqueroso de los derechos humanos de ellos, de la E, de toda la porquería que inventaron estos 20 años para saquearla a Argentina y dejarla de este lugar, ¿no? Bueno, perdón, pero le agrego unos segunditos nada más. Paco, este padre Paco, hizo el otro día una misa a favor de Palestina, diciendo de todo de Israel. Sí, cuando estaba ahí me cortó y me dijo, entro en la misa pro-Palestina. ¿Y querés escuchar uno de los grandes éxitos de Paco? Lo que pasa es que para ellos el extremismo y la muerte es un negocio. Vos fíjate. No, pero ahora se entiende por qué su enojo con mi ley, porque se le terminan todos estos con chavos. Los curros, a todos se le terminan los curros, a todos se le terminan los curros. Yo recién, mirá, estaba en la puerta, estaba Luca Morando, estábamos hablando y pasa un periodista acá. Y digo, otro más que van tan nerviosos, porque se le acaba la pauta. ¿Vos sabés lo que es que todos los meses ellos recibían el cheque y ahora no tienen más pauta? Voy a hablar con Oliván, porque voy a hacer algo para Bordel Periodismo. Como es mi vecina, que es el estudio Casa por Medio, voy a trabajar porque la adoro, Oliván, yo. Y la respeto mucho. Y entonces voy a hacer una vez por semana algo en Bordel Periodismo. Pero estábamos hablando de pensar que uno se rompe el culo laburando por el sueldo. Acá yo, en la tele. Te rompe, venís a laburar, no te alcanza. Porque hay que contarle esta verdad a la gente, viste. Lo que uno gana es mucho al lado de otro, pero es muy poco al lado de otro. Entonces uno llega a fin de mes con... Mucha fantasía. Mucha fantasía, viste, la gente. Sí, porque somos todos ricos. Claro, ¿entendés? Y la verdad que no. Y la verdad que si te atrasas dos días en el pago, te sube la nafta y estás cambiando la guita. Es así. Entonces, y decíamos, uno se rompe el culo laburando por amor al micrófono, por amor al laburo. Y hay otros que tuvieron pauta de 15 millones, 20 millones. Mirá Navarro. Se hizo rico en los años del kinerismo, no dejó de hacerse rico. Entonces te sentís tan pelotudo, ¿no? Que hay que empezar a hablarlo eso. Hay que investigarlo. Y la verdad que nos tienen que devolver la plata que nos robaron. Porque además de llevarse la guita de Telam, por ejemplo, de enriquecerse con las pautas de Telam, se cargaron de adoctrinar y mentirle a la gente. Porque no solo que no te daban ninguna ganancia, sino que también te cagaban la vida. Es bochornoso. Te digo exactamente, esta es investigación, no es mía, no es propia, es del disenso. 1.817 millones de pesos recibió Navarro en pauta publicitaria. 1.817 millones de pesos. A través de tres empresas. Y a través de Telam, provincias, municipios gineristas, organismos oficiales. La juntaron toda y lo investigaron bien. A través de la ñata S.A. La ñata Scioli. Claro, pero él dice que la madre nació en la ñata. Talar Producciones S.A. y el destape radio S.A. Sus titulares son Florencia Navarro, Nicolás Navarro, que son los hijos. Todos meten a los hijos. Y bueno, el listado es impresionante. 1.650.000, facturación del destape radio a la provincia, canalizada a través del Grupo Criolla S.R.A. Que aparece, ¿sabés quién fundó el Grupo Criolla S.R.A.? El bloguero, que está muy de moda en el círculo kirchnerista, Tomás Rebord. ¿Viste uno de barba? Se quedó sin... Eso mintió, él. Eso mintió para que el periodismo profesional dijese, vieron, ahora se cae la pauta. Y él se grabó un video diciendo, ahora me voy a mi casa porque me quedé sin pauta. Era mentira, algunos pisaron el palito. Va a seguir haciendo periodismo. Bueno, pero armó un montón de distintas sociedades que elegirá guita, evidentemente. No, miren, yo les digo una cosa. El entramado de corrupción, de la cantidad de guita que corrió en los años del kirchnerismo, por debajo de la mesa, en pautas, en sobres, en bolsas de favores. Bolsas, bolsas. Mandale 200.000 dólares a este para que me opere esto. Yo realmente leí de uno a los 850.000 dólares que cobró para salir una vez en televisión. Una vez. Bueno, el día que... Por eso te digo, yo después... Ahora si sube mi ley, lo que quiero es una auditoría general, que no se vaya nadie a España, a manejar el hotel, a vivir con la Fabiola, que todos me digan a dónde fue la guita. Porque Alberto dice, yo me fui sin corrupción. Y acá agarramos una, recién. Lo que le da el cura de mierda a este supuesto cura. Solveira. Solveira, con un curro. Viste los nombres que ponen, unión revolucionaria del poder popular. Todo verso, son todos ellos. Todo, todo, todo. Una mierda. Nadie es K gratis, dice. No, no, no. Pues está estúpida. Mira, hablando de K, ñoquis y qué sé yo. Los oyentes dicen, hola, Babi Equipo. ¿Qué pasa con Nick? Porque fue denunciado por el niño ñoqui. No hay libertad de creación. ¿Quién es el niño ñoqui? ¿Quién es el niño? A ver. Hoy Nick publicó en Twitter, en su cuenta, diciendo, hola, Malena Galmarini. Me llegó una carta de documento de tu hijo, Tomasto Tomasa, que ya tiene más de 18 años, pero que siempre decían el niño. La carta dice que me van a perseguir judicial y punitivamente, que podría ser procesado por haber opinado sobre el viaje de tu hijo al Mundial Qatar 2022. ¿Se acuerdan? Que el chico fue... Que estaba trabajando, ¿no? Claro, con trabajo. Sí, y la gente decía, eh, mira, el hijo de Massa, que se fue a Qatar, que sé yo, bueno. Me dice, Malena, ¿por qué me llegó? Escuchá esto, me llegó una carta en inglés y desde un poderoso estudio de abogados radicados de Estados Unidos. O sea, le llegó una carta de documento en inglés desde Estados Unidos. Y dice que la familia del presidente que iba a manejar la Argentina no confía en la justicia de su propio país. Dice, ¿no íbamos a tener libertad de expresión en el gobierno de los Massa? Dice, y además, dice, Malena, si denunciaste a tuiteros porque dieron algún dato personal tuyo de tu hijo, ¿puedo preguntarte de dónde sacaste todos mis datos personales? Porque me enviaste a mi domicilio tu carta de documento vía FedEx. Dice, ¿trabajaste tantos años en el Estado? Entonces, ¿eso le da ventaja a los Massa para acceder a mis datos personales? No nos olvidemos que él ya había tenido un problema con Aníbal Fernández, sé dónde van tus hijos, ¿te acordás? ¿A qué colegio van? Etcétera, etcétera. ¿Ustedes saben el blanqueo de la guita en Estados Unidos? ¿De algunos políticos? ¿Un mecanismo a eso te referís? ¿Te hablas como yo te dije cómo se blanquea guita? ¿Vos contás? ¿En las islas? No, en comisión. Hay gente que blanquea guita para argentinos en Miami, que se encargan de blanquear guita. Se encargan de eso. Hay gente que tiene departamentos en Miami, en torres de ultralujo, que los ven en la playa y los han visto en la playa. Siempre son prestados departamentos. Es cierto. ¿Verdad que tenés razón? Me prestó un amigo. Yo no tengo ningún amigo que me prestó. Pero departamentos de 2 millones de dólares. Sí, 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 en unas torres infernales, sí. En Buenos Barrios, no es que son 20 cuadras para atrás. Yo creo que no hay que ofenderse tanto, hay que quedarse tranquilo. Esto va a pasar, los políticos se ofenden mucho, pero yo tengo más fotos de políticos en Miami que en Buenos Aires. Pero bueno, la verdad que no sé por qué se ofenden tanto, no sé. Bueno, ¿qué pasó entonces? No, y esa causa es grave porque fíjate cómo funciona la justicia según quién denuncia. Malena lo que denunció es que por la difusión de la información del trabajo en el Mundial de su hijo y un video que la verdad que yo creo que estaba ralentizado, estaba medio tocado, en el que se lo veía a un... Eso es mentira. Claro, que era mentira. Eso es todo mentira, yo lo vi el video, mentira. Bueno, algunos tuiteros hicieron algún comentario y generaron... Es más, yo te digo, lo que me entiendo en televisión, esos golpes de mierda abajo me parece una porquería. Se ha difundido ese video, pero hubo algunos que sí lo hicieron y que generaron, es lo que dice Malena Galmarini, que haya otros usuarios que digan, te vamos a ir a buscar, te vamos a ir a esto. Pero en vez de denunciar al que amenazó, denunciaron al que subió esa información. Igual, eso es mierda. El Twitter es en la cloaca de la sociedad. Lo que pasa es que terminaron denunciando también a algún periodista. Ah, bien. Por ejemplo, creo que lo denunciaron a Christian Sanz, también denunciaron a... Bueno, al Presto lo denuncian cada vez que pueden. Y a Nick, el caricaturista que recibió... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!